La diputada Margarita García del Partido del Trabajo señaló que este sexenio se reconocieron los derechos de las y los trabajadores, como las vacaciones dignas, la eliminación del outsourcing y el aumento al salario mínimo. Acabamos de aprobar los salarios históricos para los trabajadores y las trabajadoras, lo que ustedes nunca hicieron porque siempre defendieron los bolsillos empresariales, porque ustedes se volvieron empresarios gracias a los cargos que han ocupado y por eso hoy es histórico lo que hemos aprobado.